Si por la quinta vas pasando, en mi calibe ya que vas atravesando Si por la tarde las barreras se vuelven alegres, la noche está esperando ¡Qué rico! Si por la quinta vas pasando, en mi calibe ya que vas atravesando Si por la tarde las barreras se vuelven alegres, la noche está esperando No hay callados al que se esté quieto, y quiere que no pique para que se vuelva a guardarte No hay nadie que se quede en casa, o en la caminata para gozar en la cabalcata Y usted amigo que viene de lejos, agradezco en la suya que se me vuelve, me dejó Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña La gente está en la plaza, el oro que se gasta ¡Olé! Mi rumba, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña ¡Vaya! ¡Oye! Mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña Mi fiesta, mi rumba, mi rumba que es la feria de la caña ¡Eh! ¡Dímelo! Esto es cuestión de pan de bolos ¡Sí! Esto es cuestión de pan de bolos Esto es cuestión de pan de bolos Esto es cuestión de... Si por la quinta vas pasando Es hija ni bella que vas atravesando Si por la tarde las palmeras Se vuelven alegres La noche está esperando